El edificio de Asti Tecnalia en el Parque Científico Tecnológico de Vizcaya acogió la séptima edición de los Premios de Periodismo Tecnalia sobre Investigación e Innovación Tecnológica. La Corporación Tecnológica Tecnalia, formada por Asti Tecnalia, Nacre Tecnalia y Tecnalia Research and Innovation, promueve este Premio de Periodismo con la finalidad de reconocer e incentivar el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación que promueven y divulgan el conocimiento de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico entre la opinión pública. Personalidades del mundo de la empresa, así como de los medios de comunicación que acudieron al evento, comenzaron la jornada con una visita guiada en la que pudieron conocer de cerca proyectos que en Asti Tecnalia se desarrollan, relacionados con las nuevas tecnologías culinarias, así como nuevas técnicas de procesados de alimentos y bebidas de los equipos de Hiperbaric, empresa colaboradora en este premio, junto con las empresas Bach, Standa e Ingetean. El presidente de la Corporación Tecnalia, Javier Ormazábal, dio arranque al acto incidiendo en la importancia de la divulgación del conocimiento y reconociendo el trabajo de los medios de comunicación en esta importante labor. Y el conocimiento no es conocimiento, sino hay una buena divulgación del mismo, una buena información, y hoy estamos aquí para reconocer la labor de los divulgadores, de los informadores. El premio de Periodismo Tecnalia cuenta con cuatro categorías diferentes, medios escritos, radio, televisión e internet, con una dotación económica de 4.000 euros cada una de ellas. Su jurado, formado por personas de reconocido prestigio del mundo empresarial, académico, tecnológico y periodístico, decidieron, por unanimidad, otorgar, además de los cuatro galardones, cuatro menciones especiales en esta séptima edición. Joseba Jaureguizar, director general de la Corporación Tecnológica Tecnalia, dio a conocer el cuadro de honor de los Premios de Periodismo, comenzando con los premiados en la categoría de Medios Escritos. Elena de Arrieta, por su reportaje Nuevas Tecnologías, la clave de redefinir la economía, publicado en el Diario Económico Expansión el 16 de mayo de 2013, recibió el premio en la categoría Medios Escritos. El futuro de Euskadi, de España y de todo el continente europeo estriba en la innovación. Solo apostando para hacer las cosas de forma diferente y de forma competitiva, se puede competir en un mundo globalizado. El premio en la categoría de radio fue para Manuel Hernández Hurtado, Manolo HH, por su reportaje I+, D+, I, para el cambio de modelo productivo, emitido en el programa España Vuelta y Vuelta, de Radio Nacional de España. En este se alerta de la necesidad que tiene España de cambiar su modelo productivo hacia uno de mayor valor añadido y más competitivo, basado en la I+, D+, I. Gracias a Tendali ha vivido momentos muy bonitos. Ese que han visto ustedes en el vídeo, cuando se grabó en las instalaciones de Tendali en San Sebastián, donde aprendí que la robótica nos puede ayudar a los seres humanos en muchas cosas. Y me divertí muchísimo, aprendí muchísimo en la radio. Aprendo todos los días con este programa, con este formato de España Vuelta y Vuelta. El equipo de El Uyar, que llevan a cabo el programa Tecnópolis, que se emite semanalmente en la ETV1 en euskera y en la ETV2 en castellano, subió a recoger el premio en la categoría Televisión. Y bueno, llevamos en esto de la divulgación científico y tecnológica ya bastantes años, parece que ahora está muy de moda, pero nosotros estábamos allí hace 15 años, o sea que sabemos un poco de esto. Son 15 años de dar a conocer a la sociedad el trabajo que se realiza en el campo de la IMAS de Masí, con el mayor rigor científico a la vez que divulgativo. Don Ángelo Atanasio y Don Jerónimo Giorgi recogieron el premio en la categoría de Internet por su reportaje Derribando el Muro Digital, publicado en la web elperiódico.com, el 16 de marzo de 2014. Este es un proyecto periodístico que consta de tres reportajes, que narran historias simbólicas sobre la reducción de la brecha digital en la India, Uruguay y Egipto, en un novedoso formato, scroll italing. Ha sido una apuesta realmente porque tres países muy distintos y un tema como la brecha digital difícil de explicar. Pero bueno, estamos muy contentos con nuestro trabajo. Además de los cuatro premios citados, el jurado del séptimo Premio de Periodismo de Tecnalia reconoció otros cuatro trabajos, otorgándoles así cuatro menciones especiales. En categoría Medios Escritos fue Don Antonio Villarreal el que recibió esta mención especial, por su reportaje Vinos con IMAS de en la Sangre, publicado en el suplemento Innova Más de Bocento el 30 de octubre de 2013. En él, cuatro bodegueros españoles dan a conocer sus experiencias con las últimas tecnologías, para mantener viva la tradición del vino y alcanzar la excelencia del producto. Don Andrés Goñi recogió la mención en Categoría Radio, su reportaje robótica para la sanidad emitido en el programa Graffiti de Radio Uscadi el 7 de mayo de 2014. El explorador que nos descubre lo mejor de cada empresa. Un buen ejemplo del Made in Uscadi, con empresas e industrias que están contribuyendo a generar riqueza y empleo a través de la innovación y la tecnología. La mención especial en Categoría Televisión fue para el equipo formado por Pilar Requena, Óscar Martínez, Jesús París y Estela Rodríguez por su reportaje Mujeres de la Luz, emitido en el programa en portada de Televisión Española el 31 de octubre de 2013. El programa viaja a la India para conocer el trabajo de la ONG Barefoot College, mediante el que forman a mujeres rurales como expertas en instalación, mantenimiento y reparación de paneles y baterías solares para llevar energía a sus viviendas. Y Marta Palomo de Udaeta recibió la mención especial en Categoría Internet por su reportaje Cuerpos de Impresión. En él se fija en el hecho de que los científicos no paren de experimentar con impresoras de órganos y tejidos en tres dimensiones, como en la Universidad de Oxford, donde han logrado imprimir un material que se comporta como un tejido real. En el acto hubo un reconocimiento especial para las cuatro empresas colaboradoras del mismo, BATS, Estanda, Ingetean e Hiperbaric. Pedro Luis Uriarte, presidente ejecutivo de Economía, Empresa, Estrategia, así como presidente del jurado del premio, clausuró el evento recalcando la importancia de estos premios. Lo que está tratando es de romper esa percepción, esa especie de muro infrancable que nos impide convertirnos en algo esencial en el siglo XXI, que es ser una sociedad transformadora. Reivindicó la trascendencia de los medios de comunicación, ya que estos ejercen de catalizadores de procesos de transformación social. El acto concluyó con la protocolaria Foto de Familia, que también contó con las empresas colaboradoras BATS, Estanda, Ingetean e Hiperbaric, así como con el resto de miembros del jurado. ¡Gracias! ¡Gracias!